¡Hey! ¡Muy buenas! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Forza Horizon 2 Fast & Furious Como podéis comprobar, las estadísticas del Nissan GT-R son la jodida hostia Si el M-Page fuera un coche, sería este Vamos a entrar en él, evidentemente Joder, que sí vamos a entrar en él La conducción libre en línea ya está disponible para que juegues con tus amigos Tienes carreras y eventos a tu disposición Búscala en el menú de pausa Vale, hombre, ya lo veo ahí, ya lo veo ¡Ya lo veo! ¡Woo! ¿A dónde vamos ahí ahora? ¡Aquí! Vamos a conseguir el 1970 Kuda ¡Oh, yeah! Logra desbloquear Tokio Drive Has realizado 20 habilidades de derrape o de derrape F Has llegado a tu destino Parte 1, carrera de... Demolición, destroza 100 carteles Me gusta, destroza 100 Bonito coche, pero no vale para este evento ¿Y si te montas en el adecuado? El jeep está blindado Así que esto será un paseo por el parque El objetivo consiste en romper tantos carteles como sea posible Hazte cargo Has contratado a la persona adecuada, ¿eh? Yo para destrozar, yo soy... Es un fenómeno Hombre, claro, la cosa es saber dónde están los carteles Voy a poner la cámara así Para poder verlo bien Porque si no, no lo encuentro ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! Están escondidos aquí una familia entera de carteles ¡Ay, Dios mío! ¿Qué estás haciendo? Matando ahí a hijos, nietos, abuelos, padres y madres Adai, es que eres un... Eres un ruin, Adai Eres de un ruin A ver, a ver, ¿dónde están los carteles? ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Madre mía! ¡Qué regalo! ¡Qué regalico! Yo creo que, sinceramente, lo estoy haciendo un poco lento, ¿no? Va, todo el rato Todo el rato ¡Madre mía! Con las familias aquí ¡Eh! ¿Qué es? Traca, 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 traca Lo importante es romperlos, ¿no? Un poco es que el tiempo sea... Sí, Adai, hay tiempo Hay tiempo ¡Hostia, que el tiempo es contrarreloj! ¡Mierda, puta! ¡Mierda, puta! Esto no son carteles ¡Joder, pensaba que iba hacia arriba el tiempo! O sea, que... Estaban contando ¿Cuánto tiempo iba a tardar? No digas que... ¡Hostia, que no le di a este! ¡Me cago en la leche! ¿Te crees que te vas a escapar, escoria? ¡Hala! No, si no me va a dar tiempo yo Voy en plan... ¡Lentorro! ¡Hala! Le di, le tuve que haber dado Joder, tengo que mirar cuánto... ¡60 euros! ¡Bien, perfecto! ¡4! ¡6, 5, 6, 6! ¡Perfecto! ¡70! ¡Perfecto! ¡72! No, le di a 1 ¡Ay, ay! Yo creo que hay más de 100, ¿no? ¡Estos me los como! ¡Tómalo! ¡Ja, ja! Sí, yo creo que... Vamos, bien de tiempo, ¿no? Con estos 83 Bien ¡85! ¡Perfecto! ¡87! ¡Yepa! Me llevo estos dos Me llevo estos dos ¡Oh, míralo, 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 míralo! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Zasca! ¡Zasca! ¡Oh, sí! ¡Lo has fulminado! ¡Al siguiente evento! ¡Pedero, que así lo has fulminado! ¡Cuidado, gilipollas! ¡Frena! ¡Uy, mira que miel en page! ¡Uh! ¡Qué rico! ¡¿Dónde vas, Tori? ¡¿Dónde vas?! ¡Ja, puta! ¡Ja, puta! ¡Te pillaré! ¡Yo te pillaré! ¡Mira ese Tori! ¡Mira ese Tori! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, Dios! ¡Qué gran adelantamiento! A ver, a ver, a ver, ¿dónde está el siguiente? ¡El siguiente está aquí! Consigue, bueno, sí, la parte 2 del CUDA ¡Cuidado, chaval! Has llegado a tu destino Bonito coche, pero no vale para este evento ¿Y si te montas en el adecuado? Me voy a montar en el Roadrunner Roadrunner ¡Adiós, L.Page! Ya nos volveremos a ver, hija mía Campo a través Carreras, todo terreno al límite Suelen complicarse a las primeras de cambio Así que todo vale con tal de ganar Go, go, bitches Preparado Listo ¡A tope power! ¡Dios, vaya hostia! Se acaban de pegar atrás ¿Lo visteis por el retroviso? ¡Madre mía! Son más inútiles que yo ¡Oh, yeah! 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 ¡Primito! ¡No te escapen de mí! Joder, hay un tío que está muy pegado a mí ¿De dónde coño estamos? ¿En un campo de golf? ¡Hijo de puta! ¡Pero qué cojones! ¿Qué coño? Tío Esta mierda No es fácil, eh Este coche Y campo otra vez ¡Madre mía! ¿Pero a qué coño se le ocurre Con... ¡Pero que no me toquen! ¡Joder! ¿A qué se le ocurre correr En un campo golf? ¡Me cago en la leche! O sea, es verdad Que tenía el nitro ¡Se lo había olvidado! ¡Eh! ¡Removida, removida! Aquí no tenemos las paredes Para chocarnos y... ¡Uf! ¡Un poquito más! ¡Ay, ya! ¡Qué atajo, cabrones! ¡Ay! ¡No, no, no! Espérate Que hay que coger Las mierdas rojas No un poco más ¡Joder! ¡Ay, tío! Es que eres un trozo de mierda No pasa nada ¡Olé! 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 Ahora sí ¡Ahora sí, nenas! ¡Joder que sí! ¡Ahora sí, cabrones! ¡Hostia puta! ¿Pero por qué coño Mis coches tienen que hacer Estas mierdas? ¿Por qué no pueden caer bien? No, en el aire No, joder O sea Venga, vamos a tener suerte Y vamos a caer bien Venga No hagas cosas raras, coche ¡Y! ¡Bien! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! Venga, que adelanto Por la izquierda ¡Madre mía! ¡Qué monstruo! Tío, que va por delante Dale un poco más de caña Llega antes que él A la línea de meta No me... No me metas presión, ¿eh? Que ya bajo presión No funciona Me cago en la leche Me cago en Joder, hostia Hostia, hostia En el medio Hostia, en el medio Que aparezca un McLaren Un McLaren Madre mía Madre mía Lo que acabo de hacer Mi McLaren En sus mejores momentos Adelantando un Renault ¡Ferraria! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! A ver si consigo... No, no, no Era imposible ¡Olé! Ahora sí Ahora... ¡Uuuh! Un poquito por aquí ¡Bien! Ya está Ya lo tenemos Ya lo tenemos ya Mira ahí La meta es esta, ¿eh? La tenemos justo aquí ya Cerquica Perfecto Y ahora para la izquierda La tenemos totalmente recto Totalmente recto ¡Nunca o nitro! ¡Tope de power! ¡Nunca o nitro! ¡Tope de power! ¡Tope de power! ¡Tope de power! ¡Power! Entramos de lado Porque yo sé ¡Que eso no era la meta! ¡Que eso no era la meta! ¡Me cago en la polla! ¡Me cago en la polla! ¡No! Yo uso nitro de lado, ¿sabes? Yo soy una especial person Que os jodan, cabrones Que más nada, tío Así se hace Eso era justo lo que quería Pensaba que la meta estaba más cerca Leo, enhorabuena, tío Pero no voy a competir contra ti El Plymouth Cuda Un clásico con todas las letras ¡Sí! Pues nada Ya tenemos el Plymouth Cuda Y vamos a terminar por aquí el vídeo Ya sabes que si quieres más Forza Horizon 2 Fasan Furious No olvides de darle like al vídeo Suscribirse si no lo estás Y nada, campeones Hasta la próxima ¡Adiós!